Puros Hechos Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados A mi no me gusta el bla bla No hablo nomás por hablar Lo demostramos con hechos La trayectoria está La música es mi vida Hasta el día de mi partida Y con los quintos soldados Contamos con ellos Gracias por vida La virgen que me cuida Todo lo vigila Nunca me queda mal Siempre ha sido ella la chida La vida es explosiva Bien provocativa Venimos desde abajo Lo de arriba está en la mira Aunque no hay alternativa Le buscamos siempre el modo Celebrando con tequila Escuchando las recodos Si mañana no amanezco Me vale ya ni modo Todos estos cachorros Quieren retar al león Vengan por la corona Y arrímense al panteón Una cruz de madera Y un puño de terrón Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados Les falta mucho A estos mamones Que me atacan Yo me los topo Y ellos se sacan Ustedes no más hablan Lo que digan Se resbalan Ven como le hago yo Y esto les cala Invertido a este juego Ya son varios años Y a ustedes Nuestro triunfo Les hace daño Recen raperitos Apenas llevan ratito Fácil me los como Dejen que me dé apetito El chivo hace rap Como pueden comparar Con payback en la pista Esto es puro crack Esto estalla No dan talla No cruzan la raya Ninguno de estos Larma cuando hay pedo En la batalla Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados No la hagas de emoción No se las dejamos caer Pórtense bien Por la noche Pa' que vea el amanecer Virus la plaga El que la debe la paga Hablan demasiado Los que nunca saben nada Calladito más bonito Evité la bofetada Lismo Tony Montana Le hicieron una cortada No vine a ser amigo Si aquí es puro soldado En las buenas y en las malas Siempre hace del paro Estamos en todos los lados En Latinoamérica De los estados Pueblos de arranque Cholos tatuados En pocas palabras Ya chuparon faros Lucha o río Este perro está bien bravo Me las vuelo desde lejos Venado la ha pareado Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados Vivimos esta vida Peligrosa y adictiva Y nada es seguro Nuestra vida es explosiva Ya saben mis soldados Tiramos los dados En los barrios de este mundo Andamos todos regados ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!